Alrededor de las 2 de la mañana se registró un robo en la gasolinera de las Américas. Se tratan de dos individuos que le arrebataron el canguro con dinero con alrededor de 1.200 dólares a la persona que estaba despachando gasolina en su interior y se dieron a la fuga. Posteriormente fueron detenidos en un terreno baldío de la parroquia Fátima. Las novedades con el comandante de la policía de Pastaza. Sí, aproximadamente a las 2 de la mañana en la gasolinera de las Américas un vehículo color blanco con dos personas de su interior se bajan del vehículo a poner combustible por lo que uno de ellos le quita a uno de los canguros a la persona que estaba entregando el combustible de una manera precipitada salen del lugar y le roban aproximadamente 1.200 dólares que era la venta de las últimas horas de la persona que estaba expendiendo. Fruto de ello se dan a la fuga. Nosotros nos activamos con la policía. Obviamente hacemos algunos recorridos, algunos patrullajes y producto de esto fueron detenidos minutos después de la fuga en las cuales se les detuvo a las dos personas. Uno de ellos tiene antecedentes penales y al vehículo en el cual cometieron el delito. Sí, son de nacionalidad ecuatoriana. Están en estas próximas horas pasando la audiencia de flagrancia. ¿A qué horas fue? A las 2 de la mañana fue aproximadamente el hecho que se dio. ¿Ustedes lograron captar el vehículo más adelante? Sí, estuvo en una propiedad privada, en un terreno. Habían estado el vehículo. Entonces en ese momento la policía, una vez que hicimos algunos recorridos, patrullajes para poder detectar en dónde estaba el vehículo, se le pudo ubicar al vehículo este. Y obviamente comenzamos a ver, a movilizarnos en el sector. La comunidad también nos ayudó mucho y obviamente les encontramos a las dos personas cerca del vehículo donde ellos habían abandonado el vehículo y se les logró detener. No hubo absolutamente nada. Fue una detención normal, las cuales fueron puestas a órdenes de las autoridades. ¿El cuadro sería por asalto entonces? Sí, así es, a la persona de la gasolinera. Así es, yo creo que la actuación oportuna a los patrulleros de la noche, eso permitió de que sean detenidos estas dos personas y así evitamos que en los próximos días estas mismas personas cometan varios delitos, ya sea en la ciudad o en otras gasolineras del sector. Yo creo que con esto seguramente van a quedar detenidos y obviamente vamos a evitar que hubieran cometido varios delitos en los próximos días estas personas. Gracias. 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 Gracias.